Como parte de los entrenamientos que tuvo la selección peruana en Goyania, este martes se pudo conocer el once que practicó Ricardo Gareca de cara al duelo ante Ecuador por la Copa América. Todo hace indicar que no se presentarán variantes en la oncena inicial, pero no se descartan cambios de último momento. Para este martes 22 de junio, Ricardo Gareca alineó su equipo de la siguiente manera. Pedro Galese, Aldo Corzo, Cristian Ramos, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Sergio Peña, André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Sin embargo, es preciso indicar que Gareca alternó a dos jugadores en casos se presenten eventualidades de último momento. Comenzando en la banda izquierda, Miguel Trauco ingresó en reemplazo de Marcos López para ver si puede entrar en la once titular. Asimismo, Gianluca Lapadula tuvo su reposo para darle ingreso a Alex Valera. Y es que Gianluca Lapadula entrenó con normalidad a un día del segundo encuentro de la bicolor en la Copa América. En caso estos futbolistas presenten molestias de cara al duelo ante Ecuador, estos serán los reemplazos para lograr los tres puntos ante Ecuador. Ya se verá qué novedades ocurren en la bicolor, esperando que ningún jugador se lesione en medio de esta fase de grupos.